Más de actividad en el ámbito local y regional que incluso ya ha comenzado, podríamos decir, en la noche de ayer con el fútbol mayor, el adelanto, en esta tercera fecha de la apertura de Asociación Deportiva El Arañado ante Unión de Alicia, que le ganó 3-0 con dos goles de Mamani, uno de Fernández, el auriazul de Ceruti, que, bueno, pide pista también para ser candidato a clasificar a semifinales. Una idea que va a jugar a las 5 de la tarde este domingo, partido de ida, cuartos de final del Provincial 20-24 en colazo ante la Asociación Deportiva Local. Un viernes de actividad en el Deporte de los Palos, 5 representantes del Aeroclub de las Varillas, allí en este abierto, en Potrerillo de la Reta, en la zona de Altagracia, viernes, sábado y domingo. Un viernes de inicio en la vecina localidad de Pozo del Molle, de este llamado para ellos, los interclubes en categorías impares, tercera, quinta y séptima masculina, quinta y séptima femenina, con una gran cantidad de inscriptos. Y un fin de semana también para el fútbol infanto-juvenil, con la tercera fecha para este sábado desde la hora 17, postergado el fin de semana anterior, allí la grilla de partidos para los varillenses, el único local será Almafuerte de las Varillas, en el Parque Tricolor ante Unión de Alicia, va Huracán a Pozo del Molle ante el Rojo Pozo Mollense y Bartolomé Mitre hará lo propio visitando a Granaderos en las Varas. Pero no se queda solo aquí, en este sábado, el fútbol infantil, sino que vamos a vivir desde la hora 10.30 en el ex predio Los Gorilas, Barrio Santa Ana en Rugby, el gran encuentro regional de fútbol infantil masculino y femenino de la Escuela del Golazo de Barrio El Bosque, categorías 2011 a la 2020. Y en lo que hace a el básquetbol, obviamente lo más importante, será hora 20 de este sábado, recibir Almafuerte por la sexta fecha del torneo federal a un ex campeón sudamericano de básquetbol, como lo fue Libertades Unchales. El Tigre lo tenemos este sábado en el Poli Tricolor. En el ámbito del deporte motor, perdón, antes el hockey, el hockey que hace su ingreso a la competencia con las niñas más chiquititas, el encuentro regional en San Miguel de Arroyito para este sábado desde la hora 9 en la ciudad de Los Caramelos. Un hockey que ha tenido, las mostramos en imágenes en Sociedad, ya la convocatoria de Giuliana Ricordi, ya la vamos a ver en la otra imagen, y allí Jessica Aldete para este seleccionado del interior, Fuerza del Norte, se llama para el Nacional de Tucumán de el próximo mes. En primer término, Jessica, allí en algunas imágenes, Giuliana para presentarlas, por supuesto que sí decía, en el deporte motor, ya el tiempo aparentemente lo va a permitir. La primera fecha del campeonato argentino de motociclismo en centeno, con los pilotos Hermanos Verdoy, César Pepe Valdrich, entre otros de nuestra ciudad, en un fin de semana, en paralelo también el Apicer, Córdoba Piste y la Fórmula Renault Plus, este sábado y domingo, primera fecha en el Oscar Cavallini. Y vuelvo al ruedo del fútbol mayor, obviamente, para destacar la continuidad de esta tercera fecha de la apertura de la zona sur, recordemos, hora 17, tercera especial, hora 19 todavía en marzo, en primera división, el único local, Parque Álvarez Luque, Huracán, ante Fortín Sport Club, va al más fuerte, a la casa de Filo, en Alicia Filo debuta como local, Bartolomé Mitre, tratando de recuperarse de la derrota ante Alianza de Carrilobo, va a Saturnino María Laspiur para competir con el rojinegro local, unión deportiva de aquella localidad, y bueno, estará libre el esportivo Club Sacanta. Lo más importante a esta hora del mediodía, del día viernes, con mucha actividad, que incluso tiene en paralelo algunas otras más, como el trote, 17 grandes carreras, este domingo corre el Orejas Gerbaudo, con Urano, nacional de potrillos en Sintra, al igual que Elvio, con Balposomoyense, con Devastador, comienza la actividad del voleibol oficial por AVEC, está postergado lo de esta noche, para el próximo martes primera división, este sábado Grand Prix Sub-14, en Argentino Sport Club de Pozo del Molle, como vemos, una enorme variedad de disciplinas deportivas en competencia.